¿Sabe por qué yo disfruto de la democracia que usted planteaba el tema? Porque tengo la posibilidad, por ejemplo, de conversar en la televisión pública con usted. ¿No cree esto que es sano que podamos no confrontar ideas, pero exponer las ideas tranquilamente con libertad? Yo pienso que es muy bueno eso. Incluso yo creo que el periodismo en eso tiene que ser incluso más agresivo en este momento. Porque hay muchos, por ejemplo, muchos problemas de corrupción institucional. Y el periodismo ahí deberá estar más metido, diciendo los problemas que hay, investigando. Por ejemplo, en Estados Unidos, para mí realmente la democracia más que se acerca más a la perfección, que nunca es nada perfecto porque estamos en el mundo, no estamos en el paraíso, es en Estados Unidos. Y ahí los periodistas no solamente confrontan ideas, sino que buscan responsabilidad, investigan.